¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI surja una organización tan violenta, con tanto armamento y con un grupo tan grande de militantes? ¿Cómo este grupo de extremistas y mercenarios llegó a establecer un falso califato, sin límites territoriales concretos, que ha plasmado en la tierra lo que hasta ese momento estaba solo en las febriles mentes de estos seres humanos radicales? Y lo peor de todo, cualquiera que se oponga al fanatismo de este sangriento y primitivo grupo, es considerado un enemigo y prácticamente condenado a muerte. ¿Es factible que un grupo que se autodenomina musulmán practique el Islam mientras mata salvajemente a personas que profesan la religión islámica y a cristianos? Por definición, es imposible. El Islam prohíbe este tipo de actos. Dice el sagrado Corán, Si alguien mata a una persona, sería como si matase a toda la humanidad. Y si alguien salva una vida, sería como si hubiera salvado la vida de toda la humanidad. Por lo tanto, el nombre Estado Islámico es solo marketing. Un nombre suspicazmente puesto para que el mundo se horrorice ante una religión que en realidad pregona la paz y es lo contrario a lo que propone y ejecuta el Daesh o ISIS. Aunque parecen haber salido de la nada, en la zona donde operan ya eran conocidos. Herederos de Al-Qaeda, la organización suní que había fundado a finales de los 80 Osama Bin Laden y que desde su muerte en una operación militar norteamericana ha liderado al Tawahiri. En 2002, el jordano Abu Musa al-Sarqawi fundó la filial de Al-Qaeda en Irak. A su muerte en un bombardeo de Estados Unidos, en 2006, Al-Qaeda creó otra organización denominada Estado Islámico de Irak, cuyo liderazgo asumió en 2010 Abu Bakr al-Baghdadi. El nombre y las fotografías de Abu Bakr al-Baghdadi ha recorrido las redes y una de las teorías acerca de su verdadero origen no resulta en absoluto descabellada. Quien se autodenomina como Califa Ibrahim se llamaría en realidad Shimon Elliot y sería hijo de padre y madre judíos y nada menos que un agente encubierto del Mossad. Imágenes de quien fuera en el pasado un agente de Israel salieron a la luz y lo cierto es que el parecido es notorio. El Estado Islámico de Irak se unió más tarde a la rebelión siria junto al frente al Nusra, la sucursal de Al-Qaeda en Siria. Poco después se anunció la unión de las milicias de Irak y Siria. Rompió con Al-Qaeda y nació el Daesh, las siglas en árabe del Estado Islámico de Irak y los países del Sam, o Levante en castellano, un término que abarca mucho más que la actual Siria. Puedo anunciar que América va a llevar una coalición para volver a esta amenaza terrorista. Estados Unidos tuvo mucho que ver con el surgimiento y el posicionamiento de ISIS. De hecho, la propia Hillary Clinton así lo ha admitido. Pero eso no es todo. Durante el ataque sin precedentes que sufría la República Árabe Siria, se vieron fotografías de una reunión realizada cerca de Idlib, en la que se identifican miembros de la plana mayor del ejército sirio libre. La persona con barba que está frente a McCain es nada menos que el actual líder de ISIS, conocido como Abu Bakr al-Baghdadi. Si Estados Unidos se ufana de ser uno de los combatientes del autodenominado Estado Islámico, ¿qué hacía un senador norteamericano reunido plácidamente con el líder de ese movimiento?